¿Vos harías el amor conmigo por 100.000 pesos? No. Bueno, si lo harías, allá vos con tu padecer. Yo, la verdad que no me vendería. Es más, te diría, cosa que vos vas a tener que decir, no te cobro, lo hacemos porque veo que te dejan, que sería mucho más lógico, pero no, realmente, siempre hablo así, de la prostitución. La prostitución no es solamente vender el cuerpo, vender el alma, la voluntad, los ideales. El gobierno es un prostíbulo, porque todos te dicen, recién hablábamos, ¿cuánto tiene este? No, aquel tiene más que este, porque este se llevó de Canal 7 tanto. Es un gran prostíbulo donde las violaciones permanentes a las voluntades las podemos contratar los periodistas. Todo se sabe cuánto costó, porque después viene el informe y le dieron 40 lucas para bajar a recinto, le dieron 100, le dieron 200. Por eso, qué sé yo, es muy difícil ir a un prostíbulo del 1800 de Francia y tratar de decirle a las chicas que se higienicen porque había sífilis. También es muy difícil entrar al Congreso de la Nación a decir que no se vendan los ideales y que no sean extorsionados, que no sean cobardes. Es todo muy difícil, no se cambia la cabeza del que está prostituido. El que no está prostituido no está, y ahí está, es eso. Y el que está prostituido, mirá, yo te conté una anécdota. Escuchá, Bebo. Sí, te escucho. Hace muchos años, muchos, muchos, época de la dictadura, yo conocí a una chica en un bar, Mara de nombre, que era prostituta. En ese momento era gato, gato que no había, no existían, ¿no? Salía con el dueño de un boliche que se llamaba New York, New York, al lado de Tabac. Era la hija del general Forney, que estaba a cargo de la basura en la época del proceso, de la dictadura. Esta chica, de mucha guita, se dedicaba a sacarle plata a los señores con plata. Había una camada de gente muy conocida, dentro de la prostitución, que no voy a nombrar, no es menesté, pero también tomaba merca, era un desastre. Y yo, como un boludo borracho de bar, cosa que nunca tomé alcohol, trataba de convencerla cada vez que la veía, que era tan linda, y era tan inteligente, y era tan lanzada en la vida, que le decía, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encamarte con esos viejos recalcitrantes, y no buscarte un hombre que te guste. Andaba con autos robados, que le daban los abogados penalistas. Entonces, no, y me parecía que me escuchaba. Y hasta a veces lloró, y a veces se iba, yo nunca tuve nada con ella, pero a veces me decía, tenés razón, pero yo no por pontífice, sino simplemente, primero porque las prostitutas, me parece que es un laburo, y que no hay que abusar de eso. Ella lo hace con quien le conviene, y no lo iba a hacer conmigo, no tenía un peso, al contrario, la iba a llevar para que se prostituya, y yo cobrara la mitad, porque estaba fundido. Pasaron como 20 años, y yo laburaba en una radio de noche, y una noche tomo un taxi, porque era un momento, ¿te acuerdas cuando tenías que llevar el documento, si no te subías a los taxis? Tenías que entregar el documento. Porque había mucho robo. Había mucho robo. Bueno, paro un taxi, el tipo me conoce, me sube, ya era conocido, yo estaba en Canal 2, y hablando me dice, mañana caigo en Cana. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque me encontraron un par de armas, ya estábamos en democracia, un par de armas sin registrar, me procesaron, viste, tendencia de armas de guerra, sin procesar, no. Y le digo, ¿quién tiene la causa? El juez de Corbe. Entonces, voy a Alejandro de Corbe, le digo, sí, yo lo conozco de que era, recién empezaba, que tenía un garito, de Sacapresos, en la calle Liniers, para, no, sí, Liniers, y Santa Fe, y, como se llama, Centenario y Liniers, al lado de la farmacia de Negro. Tenía como un saguán, donde iban los presos, y él era el tramitano, y esta Mara Forney, era muy amiga de él, al punto de que un día le di un Mercedes, para que pasé, y no tenía papeles, porque era robado, y la mina andaba por capital, con el Mercedes robado, porque el penalista lo había recibido, de un, bueno, yo doy los nombres, y quieren venir de Corbe, y Mara, sería un gusto, recordar esa época. Entonces, le digo, mira, yo conocí a una chica, que era amiga de él, Mara Forney, uy, Mara, sí, estaba en Brasil, haciendo un stripteck, con un chimpancé, o sea, digo, no la pude cambiar, es más, se empeoró, por el tiempo, se empeoró, por eso le digo, que con Cristina, con este hombre, Parrilli, Parrilli, con el presidente, con la mujer del presidente, con toda esta cría, lo máximo que podés encontrar, que dentro de 10 años, estén gobernando con chimpancés, porque no van a mejorar, está en su esencia, y van a ser cada vez peores, entonces, de hecho, tienen hijos peores, como un máximo, entonces, ese perfeccionamiento, de la maldad, de la corrupción, del afano, es genético, y por más que vos, vengas a la radio, y digas, no, pero hay una Cristina diferente, no, es eso, está en su esencia, y va a ser eso, toda la vida, hasta que se muera, pero en el camino, nos mata a nosotros, y ahí, es el eslogan de este programa, cada uno es como es, y anda siempre con lo opuesto, nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio, por más que uno la quiera ver como, vicepresidenta, expresidenta, es una corrupta, es una corrupta, que llegó a la presidencia, el hijo es un corrupto, que quiere ser presidente, Alberto, es un mediocre, testaferro, son eso, Parrilli, es un arrastrado, asqueroso, alcahuete, sin dignidad, para ella, son eso chicos, no le busque la quinta pata a la sota, son eso, y nada más que eso, y en la vida, es eso, y nada más que, es como la pareja, yo creo que con el tiempo, va a ser eso, es más, si el pibe es una torrante, se va a empeorar, si el pibe es golpeador, te va a golpear más, si el tipo es perverso, va a ser más perverso, si el cornea, te cornea más, si de golpe, es un manejador, te va a manejar más, es eso, y uno muere esperando el cambio del otro, pero no viene el cambio del otro, tiene que haber un cambio de uno, es decir, se acabó, se terminó, por eso, creo, que así como Cristina se encargó, con esa maníaca, perversión que tiene, de etiquetarnos a todos, machirulo, misógino, xenófobo, como es, facho, gorila, ahora hay que etiquetarlos a ellos, ella, es lo que es, una mujer llena de delitos, está en su esencia, y te digo más, yo perdonaría, que roben los demás, y la usen a ella, como ha pasado con muchos gobiernos, lo malo, es cuando afana a ella, y usa a los demás, ahí está la diferencia, que nos pudre a los argentinos, muchas veces, hemos tenido gobiernos de pelotudo, como de la Rúa, que ha tenido a los hijos, a los perfios, todos se enriquecían con de la Rúa, y de la Rúa ponía la cara, y era un tipo muy honesto, ahora es al revés, ahora tenés, un gobierno, gobierno de una mujer deshonesta, con un hijo deshonesto, porque si Cristina hubiera sido honesta, ella hubiese impulsado, investigar a Vudú, investigar a De Vido, pero ella es la que oculta todo, y tapa todo, por miedo que hablen, entonces, yo no puedo discutir, por más que sea una radio, sobre la honestidad de Cristina, primero, porque no tengo ganas de discutirla, y segundo, porque no tengo ganas de defenderla, porque no la puedo defender, porque que la justicia no actúe, no quiere decir que sea inocente, que la justicia la tape, no quiere decir que sea inocente, entonces, si nos vamos a pasar la vida, discutiendo, si Cristina es o no es, y el país se está hundiendo, la verdad que a mí, yo lo que tengo muchas ganas, que si es culpable, vaya presa, me encantaría verlos, con la ropa naranja de chorros, en Comoropi, no lo logro, todavía, porque no me acompaña, ni la justicia, ni la democracia, porque la oposición, se hacen los pelotudos, y cuando tuvieron la pelota en el arco, no la patearon, y cuando le podían sacar los fueros, no se lo sacaron, entonces, todos los cómplices, que hay alrededor, son mucho más fuertes, que un simple comunicador de radio, pero si por mí fuera, esta mujer, que está presa hace 10 años, y nos hubiésemos ahorrado, 10 años de latrocinio, pero yo creo, ayer, hoy me mandaron un video, bollornoso, de Fabiola, con la panza, con un montón de chicos pobres, visitando la quinta, y esas demagogias, podridas, berretas, asquerosas, donde se quieren mostrar como buenos, como que a la quinta va todo el mundo, diciendo, no, no, hablame quienes sean los personajes de la fiesta, a qué se dedicaban en la noche, quién era tu amigo el que te presentaba, quién era el otro que el peluquero, quién era la podóloga que no era médica, contame quienes sean esas chicas, que tenían más entradas en cocodrilo, que en la quinta, contame quienes sean esas personas, antes de llevar chicos humildes, para hacerse los buenos. I paro, mira, yo, yo, yo...